Estamos anunciando esta obra tan importante de la electrificación de Villarangotú. Esta es una asignatura pendiente, que además a la ESPEN, a la provincia, le cuesta entre 30 y 40 millones de pesos generar electricidad en Villarangotú. No solamente es el costo económico, al mismo tiempo son las dificultades, los camiones trayendo combustible, los perjuicios para el medio ambiente, de la emanación de gases en la combustión, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de energía para los nuevos emprendimientos y para las nuevas obras que se van a hacer. Hay algo que no tiene que pasar inadvertido, 40 kilómetros de línea subterránea. Esto no pasa inadvertido, porque hacerlo de forma aérea representa una economía importantísima. Cuesta seis veces más hacerlo de forma subterránea que hacerlo por vía aérea. Pero, ¿qué importa? Importa la visual, no generar contaminación visual. 40 kilómetros de línea subterránea que permite al visitante, al que vive en la zona, seguir disfrutando del paisaje sin tener la interferencia de las torres y de los camas. Digo que no es menor, porque es una inversión importante la que se hace. Pero quizás la podamos pagar con el primer año de economía del combustible que se utiliza para generar energía eléctrica. Entonces, hay que pensar en el turismo, hay que pensar en el destino turístico, hay que pensar en el medio ambiente. Y esto lo ligo con la ley de bosques, porque mucho se ha hablado y mucho se ha discutido de la ley de bosques, pero se olvida lo principal. Así como esta obra fue una iniciativa del gobierno provincial, con el gobierno municipal, firmado con el gobierno de Río Negro luego y con Nación también para llegar hasta Pilca y hasta Alicurá, la ley de bosques, yo quiero recordarlo porque pareciera que en el debate todo el mundo se olvida, es un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial redactado en sus 36 artículos, 37 artículos y 3 anexos por el Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, esta ley de bosques no fue iniciativa de la oposición que hoy parece que toma esta ley de bosques nuestra como una bandera propia. Esta ley de bosques fue confeccionada por el Poder Ejecutivo después de muchísimas conversaciones y debates y participación de toda la comunidad. Una ley de bosques destinada a proteger como esa línea subterránea que viene a proteger el medio ambiente. Una ley de bosques que viene a proteger el bosque nativo. Porque también mucho se habla del tema... Me preguntaban ayer, ¿y usted qué piensa de la propiedad comunitaria indígena, esta reforma del Código Civil? Digo, lo venimos haciendo desde un decreto Felipe Zapag del año 63. El año 1963 Felipe Zapag fue el precursor en la propiedad comunitaria indígena en la provincia de Neuquén dándole tierras y reservando tierras para las comunidades mapuchas. La ley de bosques protege el bosque nativo, pero al mismo tiempo la ley de bosques tiene una filosofía de proteger el trabajo y proteger al ser humano, que es en definitiva también dentro del planeta Tierra quien tenemos que proteger. Vía Leda Nacional está analizando una partida presupuestaria para obras complementarias dentro de lo que es el ejido urbano de Villa Langostura, en la ruta. Y yo he pedido que parte de esa partida también se pueda destinar a hacer estas cuadras de asfalto que necesitamos. Uno dice, bueno, hay que hacer tal obra, esas son las palabras, después tiene que venir el trabajo de base. Por eso quiero felicitar al Ente Provincial de Energía de la provincia de Neuquén. Pero con el trabajo de base de todos sus ingenieros, técnicos, trabajadores, administrativos, permitió poner todo esto en marcha y además servir de aporte y soporte a toda la obra que se va a hacer en el territorio de Río Noriño. Bueno, nosotros con el EPEM creo que tenemos estas deudas de gratitud porque las obras que hacen en los barrios, el alumbrado público, este tramo tan importante de traer la energía para Villa Langostura, cerrar el anillo de energía Bariloche, permite la erradicación de nuevas hosterías, de nuevos hoteles, de nuevas cabañas. Por eso digo que viene muy bien una línea subterránea de 40 kilómetros, pero también viene muy bien que la ley de bosques se acepte con la filosofía que le impuso el Poder Ejecutivo a mandar el proyecto a la legislatura, que es la filosofía que dentro de los ejidos urbanos tiene que continuar el progreso, que eso permite que la gente tenga trabajo, que haya más cabañas, que haya más superhéroes. Queridos amigos de la provincia de Neuquén, porque hay muchos aquí de otros lugares, de Villa Langostura, me siento feliz de estas obras, de estas licitaciones, me siento feliz como siempre de estar en Villa Langostura. Quiero sumarme al entusiasmo de todos ustedes por ver recuperado Villa Langostura, Villa Traful, San Martín, Junín, y saber que con ese entusiasmo, podemos siempre enfrentar las adversidades, con optimismo, con grandeza, con mucho trabajo. Muchísimas gracias. Municipalidad de Villa Langostura